Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras que de una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Y si él es el hombre de tu vida Tienes nunca amor vencida Que vale a todo si se lucha por amar Como puede ser, entrega todo Todo se lo di, inventa un poco No es posible que se pueda querer más Pensando si no perderás Y si él te va, lo habrás perdido ¿Qué me quedará lo que han vivido? Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo su indiferencia La siento por las noches La siento por las noches Rechaza mi presencia ¿Cómo puedo hacer, entrega todo ¿Cómo puedo hacer, entrega todo? Todo se lo di, inventa un poco No es posible que se pueda querer más Pensando si no perderás Y si él se va, habrás perdido Que me quedará lo que han vivido E si él se va, habrás perdido Que me quedará lo que han vivido Que me quedará lo que han vivido Son cosas del amor Amén.